Hace un tiempo hicimos también un álbum que se llamó Conciencia, hace unos años y de ahí surgió esta canción que se llama Conciencia que me gusta introducir con este pequeño sonesto que dice Otra vez asoma el sol de la conciencia, nos otorga un remolino de poesía nos inyecta sal y apura de presencia con su fuego inaugural de cada día en su elíptico trayecto consabido va subiendo hasta el cel de apogeo desde allí nos ilumina y da sentido a las dudas, las certezas y el deseo esa estrella, faro guía que contesta las incógnitas del ser y de la ciencia el refugio de quien busca la respuesta en el íntimo crepúsculo de ausencia cuando el fin de la jornada nos acuesta es el rito de explorarnos a conciencia ¡Gracias! ¡Gracias! Toma si a vacaciones, toma un tren, ayuda de la nada, toma medidas, toma respetaje, ¡Gracias! ¡Salud! Si no tomamos antes de ser tomados y la ciencia que nos da el sentido se llama coche de la nación, toma el remolino de la nación y el que nos han tomado por los tubos los atrapas que quieren tener poder y con su peligro a la que toma todo quieren tomar tu gusto como el latino pero los que ya pueden tocar en los palos es esa fortaleza de la razón el único refugio que se puede entrar en la casa de la mente el corazón conciencia, conciencia es mucho más amplia que la red de la infierno es más confiable que la globalización es el espejo que se mira a nuestro ser cuando es más fuerte que la manipulación la única salente es lainals No hay que darme hora a la propia voz, no pase con los hijos, no quede la rasura, no hay que dar en serio, la de la exclusión. No va a ser un político quien no saque de dónde la política, dónde el viola, necesita gente que no desprese, no la gente que la tenga. ¡Vamos! 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 ¿Quién tiene la manija de tu existencia? ¿Quién es tu pareja? ¡Mamá, papá! La única que amarla es tu conciencia y la de cada uno es libertad. La gente para noces a ver el orgullo si abre la mano con su paletario y con la mano tinta también se toma lo que sea con el otro lado de nosotros. ¡Vamos! 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 es el espíritu que se mira a nuestro ser cuando es más fuerte que la manipulación es el espíritu que se mira a nuestro ser 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 el espíritu que se mira a nuestro ser